Baby Buzz ¡Compras en el supermercado! ¡Hoy vamos de campamento! ¡Vamos a prepararnos! ¡Yay! ¡Prepararé la tienda! ¡Compraré muchos snacks! ¡Mira mi lista de compras! ¡Guau! ¡Qué largo! ¡Súpermercado! ¡Aquí voy! ¡Tap new! ¡Tap new! ¡Auch! ¡Tap new! ¡Tap new! ¡Tap new! ¡Qué niña tan simpática! ¡Hey! ¡Yo manejaré el carrito! ¡¿Por qué no se mueve?! ¡Guau! ¡Extraño! ¿Qué está pasando? ¡Tap new! ¿Tú estabas empujando el carrito? ¡Lo siento! ¡Aquí! ¡Tómalo! ¡Tap new! ¡Guau! ¡Esa niña es muy fuerte! ¡Guau! ¡Huele delicioso! ¡Sándwiches ricos! ¡Muestras gratis! ¡Guau! ¡Guau! ¡Aquí voy! ¡Tap new! ¡Oh! ¡Todavía queda uno! ¡Tap new! ¡Tap new! ¡Gracias! ¿Cómo está? ¡Ese es extra picante! ¡Tan picante! ¡Tan picante! ¡Donas! ¡Pastelitos! ¡Las donas están por allí! ¡Pastelitos! ¡Las donas ya no están! ¡Mejor iré por los pastelitos rápido! ¿Qué está pasando? ¡Otra vez esa niña! ¡Oh no! ¡También va por la fruta! ¡Tengo que apresurarme! ¡Esta vez lo conseguiré! ¡Pizza a mitad de precio! ¡Quiero un poco! ¡Quiero un poco! ¡Auch! ¡No empujen! ¡Oh no! ¡Tap new! ¡Tap new! ¿Qué? ¡Compró toda la fruta! ¡Tap new! ¡Tap new! ¡Tap new! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Todo se ha acabado! ¡Ah! ¡Aún queda una fresa! ¡No! ¡Seguiré buscando! ¡Nada! ¡Nada! ¡No quedó nada! ¡Ah! ¡Pero aún puedo conseguir paletas de arcoiris! ¡Wow! ¡Eres tú otra vez! ¡Tap new! ¡Ey! ¡Espera! ¡Esta vez voy adelante! ¡Me ganó otra vez! ¡Cuidado! ¡No escales! ¡Dobb! 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 ¡Finalmente todo en su lugar! ¡Dobby! ¿Conseguiste todo de la lista? ¡No conseguí nada! ¡Dobby! ¡Dobby! ¡Cariño! ¡Ahí estás! Esa voz suena como... ¡Antel! ¡La policía! ¡Tengo que correr! ¡Detente ahí! ¡Auch! ¡Hola! Por favor, revisa el ticket. ¡Esto es todo lo que quería! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, cuando salgan a comprar, compórtense y no jueguen con los artículos de la tienda. No escalen estantes, no empujen carritos por diversión, ni corran. ¡Eso puede ser muy peligroso! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡La capa de la invisibilidad! ¡La comida deliciosa ha llegado! ¡Wow! ¡Todo se ve tan delicioso! ¡Mi helado! ¡No puede tomar ni un sorbo! ¿Qué está pasando? ¡El pastel está volando! ¡Mi pastel está volando! ¡Mi pastel está volando! ¡Qué delicioso! ¡Se ve que hay mucha diversión! ¡Déjame mostrarte lo que tengo! ¡Eso suena horrible! ¡Cielos! ¿Qué está pasando? ¡Oh no! ¡Mi guitarra! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Sherry Flavrador! ¡Estos instrumentos están volviéndose locos! ¡Están sonando sin que los toquemos! ¿Qué suenan solos? ¡El ingeniero no está aquí! ¡¿Cómo es que se mueve el tren?! ¡Ayuda! ¡Todos! ¡Quédense quietos! ¡Manténganse juntos! ¿La policía? ¡Mejor me voy de aquí! ¡Ayuda! ¡Con mi capa de invisibilidad! ¡Nadie puede verme! ¡Eso duele! ¡Ah! ¡Eres un él! ¡Como me encontraste! ¡Vendrás conmigo! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Oh! ¿Quién está pidiendo ayuda? ¡Es la conejita! ¡Conejita estaba aquí! ¡Sí! ¡Como desapareció tan rápido! ¡Oh! ¡Huele a galletas de zanahoria! ¡Oh! ¡Viene de aquí! ¡Como me encontraron! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! ¡Es fuera el olor de las galletas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Il aroma desapareció! Señor, ¿olvió algo más? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Como! ¡Demasiado rápido! ¡Eres tú de nuevo, Antel! ¡Cuidado! ¡Nunca atraparás a la doctora Antel! ¿Dónde se fue? ¡Cariño! ¿Quién me chocó? ¡Antel está allá! ¡Ey! ¡No te escaparás! ¡Te atrapamos! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mira mi nuevo peinado! ¡El agua ya se ha secado! ¡Oh! ¡Ella desapareció! ¡Bienvenidos! ¿Por qué se abrió la puerta? ¡Si nadie ha entrado! Parece que Antel se deslizó en el centro comercial. ¡Vamos! ¿Cómo la vamos a encontrar? Deben haber algunas pistas para encontrar. ¡Ahí está! ¡La película está a punto de comenzar! ¿Qué fue eso? ¡Dentro del cine! ¡Policía! ¡Oh! ¡Señor elefante! ¿Hay solo una entrada y salida? ¡Así es! ¡Cinta! ¡Eso es! ¡Rar! ¡Rar! ¡Wow! ¡Rar! ¡Rar! ¡Antel! ¡Sal de ahí! ¡Shh! ¡No tienen idea de que estoy justo enfrente de ustedes! ¡Así que estás aquí! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy de aquí! ¡La policía! ¡Tengo que correr! ¡Espera! ¡Tengo la capa de invisibilidad! ¡Nadie puede verme! ¿De qué tengo miedo? ¡Antel! ¡He estado esperándote! ¿Tú? ¿Tú puedes verme? ¡Por supuesto que podemos! ¡Tu capa está justo aquí! ¡Fallé de nuevo! ¡Lotas de sheriff! ¡Cosas a tener en cuenta! Niños, prestar atención a los detalles es importante para resolver casos. La policía observa de cerca cada pequeño detalle. Como una huella o un cabello para atrapar a los malos. Nosotros también podemos ser como ellos. Si miramos de cerca, podemos encontrar muchas cosas interesantes en nuestras vidas. ¡La aventura del huevo! ¡Te llevaré al sol! ¡No deben estar al sol! ¡Claro que sí! ¡Que no! ¿Por qué están discutiendo? ¡Wow! ¡Un huevo de tortuga! ¡El género de las tortugas bebés es determinado por la temperatura cuando nacen! Si la temperatura es alta, nacerá una tortuga niña. Y si la temperatura es baja, nacerá un niño. ¡No! ¡Yo quiero un hermanito! ¡Yo quiero un hermanita! ¡Hermanito! ¡Hermanita! ¡Se acabó! ¡El carrito! ¡Oh no! ¡Se está alejando! ¡Sheris Labrador! ¡El huevo está en el carrito! ¡Vayamos por él! ¡Me prestas esto! ¡Oh no! ¡Se tengo! ¡Oh no! ¡Está girando! ¡Ahí está! ¡Hora de cambiar el pañal! ¡Es un bebé canguro! ¡Eres tan adorable! ¡Lo encontré! ¡Genial! ¡Encontramos nuestro carrito! ¡Muchas gracias! ¡Ay no! ¡Falta el huevo! ¿Qué? ¡Lanzamiento de la nave espacial en breve! ¡Ahí está! ¿Cómo llegó hasta la nave espacial? ¡El huevo debe haberse salido cuando el carrito chocó contra las plantas! ¡Oh no! ¡El huevo va a caer! ¡Atrápenlo con esto! ¡Atrápenlo con esto! ¡Atrápenlo con esto! ¡Ah! ¡Lo perdí! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Se hace demasiado calor! ¡Tendremos una hermanita! ¡La pizza deliciosa está lista! ¡El huevo! ¡Oh, no! ¡Dobby! ¿Dónde está el huevo? No se preocupen. ¡El huevo está a salvo! ¡Qué bien! ¡Miren! ¡Se está moviendo! ¡Está a punto de nacer! ¡Mientras el bebé esté sano, estaremos felices sin importar si es niño o niña! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Notas del sheriff! ¡Cosas a tener en cuenta! Niños, ¿sabían que... la temperatura determina si los bebés tortugas serán niños o niñas? ¡Si hace más frío! ¡La mayoría de los bebés serán niños! ¡Increíble, ¿no? ¡Cuidado con las estafas para hacerse rico rápidamente! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso fue divertido! ¡Papi! ¡Vamos a montar en ese! ¡Y cómprame esto! ¡Y esto también! ¡Uy! ¡Nos quedamos sin dinero! ¡Tal vez la próxima vez! ¡Señor Pangolín, ¿quiere un trabajo en nuestra empresa? ¡Es fácil y bien pagado! ¡Guau! ¿De verdad es tan bueno? ¡Ah! ¡Claro! ¡Ganarás lo suficiente para jugar aquí todo el día! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo quiero matarme! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Síganme! ¡Genial! ¡Buena suerte, cariño! ¡Guau! ¡Guau! ¡Nuestros papis han desaparecido! ¡Se fueron a ganar dinero! ¡Pero ahora no podemos localizarlos! ¿Qué hacemos? ¡No se preocupen! ¡Los ayudaremos a encontrarlos! ¡Obviamente! ¡Deben estar atrapados! ¡Es una estafa para hacerse rico rápidamente! ¿Qué? ¿Una estafa? ¡Los encontré! ¡Están en una isla remota! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡Revisen por todas partes! ¡Ah! 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 ¡Lulu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un gran Lulu! ¡Papellón! ¡Envía a Pequeño Wonton a revisar primero! ¡Entenido! ¡Ajá! ¡Pequeño guantón! ¡Vamos! ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Vuelve a trabajar! ¡Es Antel otra vez! ¡Los padres están en peligro! ¡Tenemos que rescatarlos! ¡Primero tenemos que distraer a Lulu! ¡Lulu! 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 ¡Ah! 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 ¡Señor conejo! ¿Está bien? Tengo… tanta hambre. ¡Ah! ¡Cause blablador! ¡Ah! ¿Por qué está la policía aquí? ¡No se preocupen! ¡Estamos aquí para ayudarlos! ¡Antel! ¡Ríndete ahora! ¡Ah! ¡Ni en un millón de años! ¡Vamos, Lulu! ¿Dos Lulus no podrán detenernos? ¡Lulu! 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 ¡Ustedes escóndanse! ¡Ok! ¡Lulu! 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 ¡Atrápenlos! ¡Corran! ¡Súbame! ¡La policía no es un problema! ¿Qué está pasando? ¡Ven, come! ¡Buen Lulu! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Oh, no! ¡Alto ahí! ¡Atrápenla! ¡Andel! ¡No puedes escapar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Nunca atraparán a la doctora Andel! ¡Se rompió! ¡Oh, no! ¡Aucho! ¡Ayuda! ¡Aaah! 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 ¡Entel! ¡Vendrás con nosotros! ¡Aaah! ¡Tan rico! ¡Aaah! ¡Buaah! ¡No me volverán a engañar nunca más! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, la mayoría de las cosas requieren trabajo duro para obtener un buen resultado. Algunas malas personas engañan a la gente que quiere conseguir cosas fáciles. Así que tengan cuidado. Manténganse alerta y no dejen que los engañen. ¡Uf! Día de deportes divertidos. ¡Bienvenidos al Día de Deportes para Perros! ¡Justo a tiempo! ¡Aquí vienen los jugadores! ¡Estoy! ¡Y estos son los superpremios de hoy! ¡Wow! ¡Un helado enorme! ¡Debo ganar el primer lugar! Bueno, la primera categoría es... ¡Dominadas! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Dobby va a perder! ¡Dobby, tú puedes hacerlo! ¡No te rindas! ¡Huele bien! ¡Qué bien! ¡Dobby, tú puedes hacerlo! ¡No te rindas! ¡Dobby, tú puedes hacerlo! ¡Dominadas! ¡El ganador es Dobby! ¿Qué? ¿Yo? La segunda categoría es búsqueda de honores. ¡Veamos quién puede encontrar más con su nariz! ¡El primer objeto es un patito de goma! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Lo encontré! ¡Tan rápido! ¡Bien! ¡El siguiente es una llave! ¡La encontré! ¡No puede ser! ¡Siguiente, una sandía! ¡Sentía! ¡Por aquí! ¡La tengo! ¡Siguiente, una naranja! ¡La tengo! ¡Una manzana! ¡La encontré! ¿Y qué tal esto? ¡Una cereza! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Búsqueda de olores! ¡El ganador es Dobby! ¡Ahora la categoría final! ¡Carrera a pie! ¡Qué piernas tan largas! ¡Jugadores en sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡No puedo seguir! ¡Doby! ¡No te rindas! ¡Doby! ¡Mira arriba! ¡Helado! ¡Helado! ¡En mío! ¡Estoy un primer lugar! ¡El ganador es Dobby! ¡Felicidades, Dobby! ¡Eres el ganador de hoy! ¡Hora de la entrega de premios! ¡Felicidades! ¡Sí, mi helado! ¡Oh! ¡Pesas! ¡Así que el helado era para el tercer lugar! ¿Quieres intercambiar premios? ¡Claro! ¡Por favor! ¡El pelotero me da picazón! ¡Algo ahí! ¡Nunca me atraparás! ¿A dónde fue? ¡Debe estar escondido cerca! ¡Nunca mirarás que estoy en el pelotero! ¿Qué es esto? ¡Es la cola de la comadreja! ¡Entonces te escondes aquí! ¡Mira esto! ¡Nadie puede huir de mí! ¡La llevaré a la estación de policía! ¡Impresionante! ¡Me pica mucho en la cara! ¡Pica! ¡Pica! ¡Me pica todo! ¡No puedo soportarlo! ¡Lanana! ¡Lanana! ¡Oh! ¡Oye! ¿Por qué me estás copiando? ¡No! ¡No es eso! ¡A mí también me pica! ¡Oh! ¡Me pica! ¡Me pica mucho! ¡Me pica tanto! ¿Qué sucede? ¡Que alguien me ayude! ¿Qué es lo que pasa? ¡No puedo rasgarme el cuello! ¡No puedo alcanzar mi cuello! ¡Oh, no! ¡Peligro! 10 puntos ¡Fantástico! ¡Puntuación perfecta! ¡Pequeña jirafa! ¡Me pinta mucho! ¡A nosotros también! ¡Chem, labrador! ¿Qué está pasando? ¡Ustedes vayan al hospital! ¡Yo resolveré esto! ¡Todo listo! ¡Mucho mejor! ¡Gracias, doctor! ¡Comandreja! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡De repente le dio comezón! ¡Así que lo traje aquí primero! ¡Sheriff labrador! ¡Ya salieron los resultados! ¡Todos tienen picazón debido a alergias en la piel! ¿Pero todos al mismo tiempo? ¿Fueron todos al mismo lugar? ¡Al mismo lugar! Toby, ¿has estado en algún lugar especial últimamente? ¡Además de patrullar, también he estado en la tienda de donas, helados y hamburguesas! ¡Todos son lugares de comida! ¡Ah! ¡Hay uno más! ¡Fui al pelotero cuando atrapamos a Comandreja! ¿El pelotero? ¡Yo también estuve allí! ¡Nosotros también! ¡Puede haber un problema con el pelotero! Toby, quédate aquí para el tratamiento. ¡Papillón, vamos! ¡Este pelotero tiene un problema! ¡Papillón, mira! ¡Los niños están comiendo en el pelotero! ¡Y tirando basura por todas partes! ¡Algunos ni siquiera se quitaron los zapatos! ¡Parece que no saben mantener limpio el pelotero! ¡Señor rinoceronte! ¿Podemos entrar? ¡Adelante! ¡Señor rinoceronte! ¡Adelante! ¡Serif labrador! ¡Señor rinoceronte! ¡No debería manejar las cosas así! ¿Qué? ¿Hay un problema? ¡Súper gafas! ¡Póntelas! ¡Hay tantos gérmenes! ¡No me extraña que me pique! ¡Cielos, qué picas son! ¡Oh, no! ¡El pelotero está perdiendo aire! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Papillón! ¡Ahora! ¡Sargamos de aquí! ¡Eso fue aterrador! ¡Ahora todo está bien! ¡Lo siento! ¡Es mi culpa! ¡Me aseguraré de que el pelotero se mantenga limpio de ahora en adelante! ¡Espero que sea así! ¡Ahora! ¡Vamos al hospital! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, cuando juguemos en el pelotero, tenemos que mantenerlo limpio. Para que los gérmenes no se propaguen y nos enfermen. Si todos ponemos de nuestra parte, podremos jugar de manera segura y divertida. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Wooft! ¡Just a ver! ¡Ahora todo está bien! ¡Que sea así! ¡Gracias!